Buenos días, profesor, compañeros. Hoy voy a indicar los puntos focales de mi escenario. Empezamos a dividir nuestro escenario en nueve partes más un prosenio. De acuerdo a esto, encontramos tres posiciones. La primera, arriba, fondo centro o también llamado centro arriba. Segunda posición, centro. Tercera posición, abajo, extremo centro o centro abajo. Y estas tres partes integran nuestra zona fuerte. Ahora, indiquemos nuestras nueve posiciones. Izquierdo arriba o fondo izquierdo. Como segunda posición, ya mencionada antes, arriba y aquí se ubica la pared de fondo del escenario. Como siguiente posición, derecha arriba o fondo derecha. Vamos por la siguiente posición. Izquierda centro, centro izquierda. Nuestro centro, donde se da la mayor concentración. Y seguimos con derecha centro o centro derecha. Vamos por la siguiente. Izquierda abajo o extremo izquierda. Siguiente posición, abajo, que al igual que al centro se da la mayor concentración del artista. Y por último, derecha abajo o extremo derecho. Y eso fueron los puntos focales de mi escenario. Gracias. Adiós. ¡Gracias!